Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que los legisladores tendrán un periodo extraordinario entre el 16 y 17 de enero para discutir, y quizá aprobar, las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, misma que fue propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En entrevista para Aristegui Noticias, Mario Delgado comentó que antes del periodo extraordinario se realizarán foros con presidentes municipales, gobernadores, organizaciones no gubernamentales, académicos y expertos, con el objetivo de que se escuchen varias voces con respecto al tema. De hecho, hoy, jueves, estamos definiendo los últimos detalles para enviar invitaciones, serán en la Cámara de Diputados, vamos a ir confirmando los invitados conforme lo vayamos teniendo, asimismo, Mario Delgado señaló que en caso de que se apruebe y por ende, se forme la Guardia Nacional, iniciará la desmilitarización debido a que el ejército tendrá como única tarea lo que señala la Constitución mexicana y no realizará acciones fuera de la ley como en los anteriores esenios. Por otro lado, apuntó que el mando militar de la Guardia Nacional será temporal, pues al principio la mayoría de los integrantes que la conformarán serán de las Fuerzas Armadas, no obstante, se espera que en cinco años todo lo absorba la Secretaría de Seguridad Pública. Sobre la austeridad y otros temas en el tema de la austeridad republicana que planea el gobierno, Mario Delgado indicó que es la nueva realidad política del país, ya que la gente tiene una exigencia mayor sobre el uso de los recursos públicos, por lo que se planea evitar dispendios, despilfarros, tener salarios austeros, entre otras acciones. Finalmente, sobre el ramo 23, uno de los más controvertidos en la discusión del presupuesto debido a que este es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del gobierno federal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las secretarías o sus entidades. Esta práctica le llegó a costar al país mucho dinero y la verdad es que no es un ejercicio eficiente de distribución de recursos. Ahora el gobierno optó por otra metodología, aumentar los recursos vía participaciones y aportaciones para estados y municipios, es el mayor incremento en términos reales en los últimos 10 años casi 9%, para que las fuentes estables, transparentes y más equitativas aumenten. Es un presupuesto libre de moches, foto, paola, h, i, d, a, l, g, o, c, u, a, r, t, o, s, c, u, r, o con información de Aristegui Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.